hola que tal amigos les habla el coach Frank García desde Barquisimeto Venezuela voy a presentar un drill hoy con un fronton con el screen en el medio de home para que las manos sigan saliendo por dentro él tiene que golpear hacia el screen que tengo enfrente donde coach en este caso soy yo voy a poner la bola aquí la idea es que él está con sus manos por dentro con otro tipo de drill que estoy presentando a continuación con el drill y espero que les me gustan ah 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 Más rápido y fuerte.